Bueno, hoy en Chile 24 tenemos el gusto de comunicarnos con Pia Guzmán, una de las mujeres más versátiles de la pantalla chilena, de la historia de la televisión en Chile, y que ha logrado demostrar a lo largo de toda su trayectoria que puede mucho más que con la televisión y su proyecto. Así que, hola Pia, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Hola Florencia, muchas gracias por esta entrevista, ¿todo bien aquí en Santiago de Chile? Qué bien, ¿cómo está ahí el tiempo? Vi que hay un poco de sol, se ve por todo el día. Sí, hace como 20 grados, así que un otoño bastante cálido, sin lluvia, estamos esperando la lluvia, porque es necesaria. Y sí, pero ahora un día caluroso. Bueno, yo quería saber cómo fue tu comenzar en la televisión, ¿cómo te encontraste dentro de la televisión? Mira, a ver, yo trabajé mucho tiempo antes de partir en la televisión como modelo, entonces yo era un modelo publicitaria sobre todo, partí, a ver, los primeros comerciales que hice en mi vida fue cuando era chica, que en algún momento me llamaron para hacer algunos comerciales, y hice cuando era chica, llamaron a mi mamá, qué sé yo, y hice, pero después ya dejé, dejé porque empecé a estar en el colegio, era otra vida, y ya después, como a los 18 años, empecé a incursionar en el mundo de la publicidad, y ahí empecé a relacionarme directamente con la televisión a través de la publicidad, y empecé a hacer modelo publicitaria, de campañas de revistas, de cosas así, después estudié periodismo, y paralelamente, mientras estudiaba periodismo, me dedicaba a trabajar como modelo en programas de televisión, en desfiles de moda que hacían en programas, en Chile, Venga Conmigo, Noche de Ronda, Noche de Juego, eran programas de Televisión Nacional, de Canal 13, que eran los canales que hacían los estelares, donde hacían muchos desfiles de moda y eso. Y hacía campañas publicitarias para Chile y para el extranjero, entonces, básicamente me dediqué mucho a eso, en esa época. ¿En esa época? Ay, perdón, no, contame. En esa época, hasta que hice una campaña muy grande en Chile, que era de Abastible, que es una marca de gas, donde aparecía, porque era tan impactante, no tanto por... O sea, era impactante porque la imagen era muy vistosa, por los colores que tenía, y además yo estaba en los camiones de todo Chile, estaba en una gráfica gigante, los camiones que circulaban de Arica a Punta Arena. Ah, ¿recorrías el país? Recorría, exactamente, recorría el país, y esto iba de la mano con un comercial de televisión, con una historia de esta mujer, que se supone que era como el rostro visible de la marca, entonces me hice muy popular a través de eso. Y después de eso, o antes, no me acuerdo, ahí estoy en la duda, cuando hice un comercial para Estados Unidos, el director del comercial de Estados Unidos me invita a participar en un programa de televisión en Chile, como coanimadora, un programa de música, de rock. Sí, ya está. Exactamente. De ahí parto mi primer trabajo como conductora de televisión, y como yo tenía, no sé, 19 años, 19 años, sí, más o menos, y ahí parto como conductora de este programa de televisión, y era un programa bastante sencillo, pero que tenía un nicho y un público muy cautivo, y con mucha gente que lo veía, de hecho estábamos en horario prime, partimos a las 12 de la noche, después partimos en horario prime, compitiendo con programas de televisión súper armados, y nosotros trabajábamos en un estudio de televisión, donde, ¿cuál era la novedad del programa? Era que revisábamos las canciones más famosas del mundo en el rock, esas que todo el mundo escucha, que son en inglés, pero además venía con la traducción a español. Entonces, en esa época no existían todo esto de las traducciones y todo. Claro, ahora uno googlea una canción y listo. Claro, como que era innovador, entonces tú escuchabas la canción Yesterday de los Beatles, o escuchabas la canción Rhapsodia Bohemia de Queen, pero además entendías el significado de la canción, y el contexto histórico, porque con el coanimador que yo estaba, era una persona mayor, que era un gringo, que era rockero de corazón, y él había estado en gusto, que había estado en una serie de recitales, y había estado en los escenarios donde se hacían estas canciones, Inglaterra, Estados Unidos, en fin. Entonces, la gente empezó a ver mucho este programa, y yo me empecé a ser muy conocida además de esto. Claro. Entonces, Un gran paso, aparte, súper chiquita, era tu primera experiencia en la televisión entonces, y como conductora, o co-conductora. Por ahí hay algunos registros en Google del programa Yesterday y todo, y la verdad yo tengo muy buenos recuerdos de ese programa, aprendí muchísimo con un director que fue realmente alguien que me dirigió, me dirigió con respecto a la televisión, así que hasta el día de hoy soy muy agradecida de su trabajo, y de lo que hicimos en conjunto. Claro, sí, porque fue un profesor. Claro, exactamente. Hasta que después me llama la grúa gigante de TVN en ese entonces, con uno de los equipos más importantes de la televisión chilena, que era el equipo de Eduardo Domínguez a la cabeza, con el cual yo había trabajado como modelo en algunos estelares de televisión, en desfiles de moda dentro del programa, qué sé yo, y me invita a participar a Rojo Fama Contra Fama. Ah, tremendo. Y ese programa... Ese programa tuvo muchísima audiencia, se apuró a todos, y le ganó a todos en cuanto a rating, ¿no? Exactamente. Y yo era la co-animadora del programa, donde había un animador central, que era el Rafa Araneda, y yo tenía un rol que, en el fondo, paralelamente al programa, porque a mí me gusta estudiar, entonces yo ya era periodista, pero paralelamente en el programa yo estudiaba teatro. Sí. Entonces, empecé a darle un poco de carácter a mi rol dentro de ese programa, y dije, ¿qué puedo hacer que no sea una simple co-animadora o modelo? Porque era entre notera, co-animadora, modelo. Y dije, con el impulso un poco de los que sabían ahí en el programa, que se dio una cosa natural, hagamos un personaje que nació naturalmente, un personaje despistado, que se le caigan las cosas, que sea como lúdico. Claro. ¿Me entiendes? Yo soy un poco así, yo soy un poco, a veces media... Estoy pensando mucho, más creativa, entonces me... ¿Te pasa de seguir cometiendo piaces? Claro, me pasan algunas cosas, sobre todo en programas en vivo, que te pasan cosas, con mucha información y todo. Así es que me aproveché un poco de esa condición para potenciarla más, y empecé a ser este personaje que fue muy querido por la gente, muy popular. Sí. Porque era un programa, busca talento, de personas con mucho talento, no con mucho recurso, y en el fondo iban a cumplir un sueño, y el sueño era ser famosos, ser conocidos, incluso el premio era ganarse un departamento, me acuerdo que eran unos tremendos premios. Sí. Entonces, todas las semanas se iban eliminando concursantes, y había una frustración muy heavy de parte de la familia, de parte de ellos, entonces se necesitaba un elemento que fuera como distractor, como relajado, y yo siento que yo, a través de mi personaje, di un poco ese rol dentro del programa. Sí, dentro del programa. Y fue muy aceptado, ¿no? Por parte de los participantes, de la audiencia también, y del conductor, que también tengo entendido que él estaba también como estrenando puesto en su carrera. Exactamente. El Rafa yo creo que fue uno de los primeros programas que hizo, había hecho un programa antes, pero él se la estaba jugando toda, digamos, por darse a conocer, por... Entonces estábamos todos como un poco empezando a pavimentar el camino de lo que iba a ser la carrera de cada uno, digamos. ¿Tu relación con él surgió ahí, o ustedes ya se conocían antes? Nosotros nos conocíamos esporádicamente por trabajos que yo hacía en estelares que él había trabajado, y nos conocíamos de hola y chao. Después ya tuvimos una relación de dos años, donde nos veíamos todos los días, y donde teníamos una simpática relación, era divertido, le tengo mucho cariño al Rafa hasta el día de hoy. Sí. ¿Y cómo fue salir de este programa? Ya estuviste dos años, ¿no? Dos años. ¿Cómo fue salir de este personaje de Pía dentro de Rojo a los medios de comunicación, a tu rol como periodista, como entrevistadora después? ¿Te sentiste incómoda en algún momento? ¿Te sentiste catalogada por los piazos o no? En algún momento tuve esa crisis existencial profesional, digamos, porque yo no tenía mucha experiencia en la televisión, entonces cuando uno entra a un medio power como la televisión, con una audiencia heavy y todo, tenés que estar muy enfocada en lo que tú quieres. Y yo no sabía si lo que yo quería era el periodismo, el teatro. Entonces jugaba mucho a distintos roles. A probar todo. Y sí sentía que en el equipo de Rojo, tenía un tope que era hacer este personaje. No existía la posibilidad de poder desarrollarse más. Entonces la posibilidad me la dieron en Canal 13, en el matinal. Y ahí trabajé como periodista, como coanimadora, como periodista, como notera. Viajé, hice reportajes de viaje, entrevistaba a los artistas, estaba muy ligada al tema estético, de la belleza, porque había trabajado como modelo. Entonces ahí pude desarrollarme en los campos que a mí me gustaban, digamos. Y explotar mucho más eso, ¿no? Porque claro, ya tenías una base y, de paso, la usabas y explotabas otro lado tuyo. Claro, y paralelamente a eso yo trabajaba en unos programas de cable como coanimadora, que eran programas de polo, programas de golf, como coanimadora. Entonces en el fondo tenía ese Canal 13 oficial y tenía también estos programas de cable que lo daban en la televisión por cable, digamos, como coanimadora. Y en qué momento, hablando y relacionando el tema este de la belleza, de lo estético, ¿en qué momento surge tu idea de correrte un poco de estos trabajos, que eran tan masivos y te exponían tanto todo el tiempo, para dedicarte a tu empresa? ¿Cómo surgió eso? Mira, yo siempre, a mí siempre me ha gustado la independencia y siempre he sido independiente y nunca le he tenido miedo al trabajo y soy bastante, me atrevo, que creo que es una de las características que tiene que tener una persona al ser emprendedora. Sí. Y me apasiona el tema de la belleza y siempre me gustó mucho. Entonces, por una necesidad personal de sentir que había muchas marcas en el mercado que tenían productos estéticos de belleza, de cremas, de esto y lo otro, sentía que, empecé a investigar que tenían poca concentración de principios activos. Dije, ¿qué pasa si yo creo una línea que sea asequible en precio, que sea concentrada en vitaminas y que sea mía? Donde yo pueda desarrollar y donde yo lo vea como un trabajo a futuro, como una inversión a futuro. Donde yo, porque la televisión en ese sentido, tú puedes trabajar hoy día y al día siguiente no trabajaste nunca más. Entonces, muy inestable, yo soy más estable para mis cosas. Entonces, sentí que necesitaba algo que en realidad fuera más estable para mí y desarrollé este emprendimiento que se llama Pia OK, que es mi línea de productos de belleza, que son vitaminas y proteínas para la piel que se aplican antes de las cremas y también hay cremas, rodillos, qué sé yo, pero básicamente este emprendimiento que ahora es una empresa nace como como una cosa personal, una necesidad personal. Claro, un interés mío, en esa época no existían las ventas por e-commerce, casi. Era todo en pañales. De hecho, a mí me decían, pero Pia, si existe L'Oreal, si existen estas marcas gigantes, ¿cómo vas a competir con ellos? Y yo decía, es que lo mío no tiene nada que ver con eso, lo mío es absolutamente, es algo, si bien es transversal, es algo más de nicho en ese entonces es algo mucho más concentrado donde yo trabajo en paralelo con los químicos, con los doctores, entonces era mucho más cercano. Claro, algo mucho más específico, mientras las marcas producen en masa y ponen poca cantidad de los productos que realmente necesitamos, quizás en mayor cantidad, vos te dedicabas a lo más concentrado. Claro, y dentro de las cosas que más me gustaba de ese trabajo era el reporteo que yo tenía que hacer para llegar a las materias primas, porque yo todas las materias primas las traigo a Europa, a Estados Unidos, yo me iba a los spas de la Claudia Schiffer, de la Cindy Crawford, la Giselle Boone, de Nueva York, a alto nivel, me iba a esos spas y me instalaba y veía qué es lo que usaban y me daba cuenta que en Nueva York, en Londres, en muchos de estos países había marcas propias de las cosmetólogas, de las cosmetólogas, de las dermatólogas que eran las que le aplicaban a la superestrés, a los modelos, exacto, entonces, me empecé a dar cuenta que esta tendencia ya venía, de mucho tiempo venía así, o sea, no era que usaran la Dichy, ese era para el comercial de televisión, digamos, claro, adentro ya usaban otras marcas, claro, sino que empiezan a descubrir marcas que están relacionadas con otras cosas, entonces, obviamente, Pia Ok va mutando con el tiempo y hoy en día es una marca amigable con el medio ambiente, con packaging reciclable, no hace testeo en animales tampoco, no hace testeo en animales, con envases de vidrio, con vitaminas para la piel que se aplican antes de las cremas, con vitamina C, con vitamina E, con aloe vera, con ácido hialurónico, con colágeno, con una serie de principios activos que son los que realmente funcionan en la piel, digamos. Y lo importante tuyo es que además no te concentraste solo en un mercado femenino, sino que abriste y es un sexo. Exactamente, abrí a que fuera la pago hombre y mujeres y no solo eso, sino que también me encontré el tema que tenían alguno de estas marcas como nuevas era que eran carísimas. Entonces yo dije, no, hay que aterrizar esto, el precio, y hay que hacer una marca que sea asequible y transversal a todo el mundo. Si bien es cierto, no valen, no sé si tú sabes de precios chilenos, pero no valen 100.000 pesos ni 5.000 pesos, pero valen 14.990, que son precios asequibles, no valen 50.000 pesos, no valen 35.000 pesos. Entonces ese es el gran plus también que tiene la marca de acceder a productos buenos, concentrados, a precios asequibles. Qué lindo, fuiste pionera en tanto, entonces, con lo que creaste, con el mercado y la forma de llegar, de vender también. Claro, lo que pasa, Florencia, que hoy en día está de moda el tema de los emprendimientos, y está de moda las marcas hechas en Chile y todo, pero yo partí hace 12 años con esto. Entonces, yo partí dándome cuenta, al principio yo quería entrar al retail y me di cuenta que el retail no era lo que después lo que más quería, fui mutando y fui investigando y fui conociendo más del mercado también. Claro, todo un aprendizaje, está bueno. Y con respecto a la pandemia, todo el 2020, los cambios sociales que trajo y económicos, crisis y demás, ¿cómo fue para vos encarar, mantener tu empresa, tus empleados con semejante escenario? Mira, como, como, a mí me vino, curiosamente, a mí me vino muy bien el tema de, el tema de la cuarentena, porque efectivamente uno empieza a desarrollar las habilidades creativas que tiene y empezamos a trabajar mucho en temas de redes sociales y hoy en día la gente compra porque es mucho más cómodo comprar a través de las redes sociales, a través del e-commerce, a través del internet, la gente quiere que le lleguen los productos a la casa, por eso existen las aplicaciones como Corner Shop, como, en fin, que en el fondo la gente ya cada día está más, está más consciente del tiempo, por lo tanto, desde ese punto de vista no fue difícil, no fue tan difícil y trabajamos todos vía remota, todo es como, ya, claro, trabajamos todos de vía remota y además no hay que olvidarse que yo también empecé a hacer una vida porque yo antes era soltera, no tenía hijos, entonces también uno empieza a ordenarse la vida, la vida personal y me casé, tuve hijo, entonces todo fue floreciendo. Fue y se fue dando, ¿no? Con un buen rumbo. Y bueno, hablando de tu familia, ¿cómo fue la maternidad? Porque en un principio vos no tenías planeado ser madre completamente a tal edad con tal persona y de pronto congelaste óvulos, tenías una relación y quedaste embarazada rapidísimo, inactualmente. Exactamente, yo, la verdad es que a mi marido lo conocí de años antes de casarnos, pero éramos un poco amigos y yo, claro, efectivamente, como era soltera, tenía 36 o 37 años, 36 años, decidí congelarme óvulos porque no sabía para cuándo tenía para ser mamá, entonces lo que me pasaba es que yo tenía un plazo y yo dije a los 41 años o 42 años me voy a mirar al espejo voy a tener mis óvulos congelados y si no estoy emparejada ahí me voy a preguntar mirándome al espejo ¿quiero ser mamá? ¿quiero usar los óvulos congelados sí o no? Acá te quiero hacer un paréntesis así podamos desarrollar bien. ¿Sentías algún tipo de presión social, familiar o algo impuesto? Hay una presión, no tanto presión social fíjate que no no sentí tanto siempre ahí un poco pero sentí una presión propia de no yo no quería encontrarme conmigo misma y después arrepentirme de no haber sido mamá. Claro. Entonces en el fondo yo estaba bien con mi vida de soltera lo pasaba bien tenía mi emprendimiento hacía las cosas que yo quería manejaba mis tiempos porque como yo ya no trabajaba en la televisión en programas específicos tenía tenía una vida bastante de pasarlo bien digamos de pasarlo bien en buen sentido la palabra porque viajaba que me encanta trabajaba era independiente entonces hay un momento en el cual yo sentía que había un tema pendiente conmigo misma que tenía que ver con la maternidad que yo creo que a todas las mujeres en algún momento nos pasa eso que nos preguntamos bueno queremos ser mamá cómo no voy a ser mamá pucha como puras cosas como sociales digamos y ahí es cuando decidí congelarme óvulos y dije bueno yo me voy a congelar óvulos porque voy a pensar en el futuro voy a planificarme un poco entonces por último si en cinco años más no encuentro la pareja estable qué sé yo decido si quiero ser madre soltera o no y en ese transcurso en que me voy a congelar óvulos en el pensar si quiero o no quiero tomé la decisión y decir en realidad si yo voy a ser mamá me gustaría ser mamá con un papá presente no me gustaría ser madre soltera eso es lo que yo pensé una familia monoparental era lo que vos habías estado pensando hasta ese momento sí porque yo soy más estructurada para mis cosas y dije no yo la verdad es que sola como mamá como mamá y papá no encuentro que es una pega muy heavy muy heavy ¿tiene algo que ver que seas hija única o no? tiene que ver yo creo que tiene que ver porque en el fondo yo siempre anhelé y siempre vi como sueño una familia bien constituida con hijos y todo entonces yo en el fondo mi corazón quería eso me gusta lo pasaba bien siendo soltera y todo pero en el fondo mi corazón yo anhelaba encontrar el hombre en mi vida de casarme y tener hijo eso es lo que yo quería no andaba con el vestido de novia en la cartera no pero sí lo tenía como un sueño como el sueño que todas tenemos de repente encontrar un hombre bueno que te quiera que uno no quiera en fin y bueno y además soy una mujer de fe y fíjate que el de arriba me está mirando y la dice María también y también lo pedí lo pedí que me llegara alguien que estuviera que fuera para mí bueno y así fue y un amigo pasó a ser mi compañero de vida y es mi María hoy en día y y quedé esperando guagua naturalmente sin haber usado los óvulos congelados sí organizándonos pero quedé esperando guagua naturalmente y después decidimos tener un segundo hijo y ese segundo hijo sí lo buscamos usamos los óvulos congelados pero no resultó no resultó los óvulos congelados entonces ahí ya otro tema porque me entrevistaron en algunas entrevistas y todo y yo dije que claro uno de repente confía mucho en estas cosas en la ciencia en la tecnología y todo pero ojo que no es tan fácil claro es una posibilidad dentro de también no haya el tema habría sido de que si yo efectivamente a los 42 años por ejemplo hubiese decidido ser mamá hubiese usado los óvulos congelados y hubiese resultado claro y hubiese dicho entonces siempre hay un dicho que lo escribió Warren Buffett que es un gran empresario gringo que dice el secreto de un buen acuerdo es tener bajas expectativas y eso en todo ámbito de cosas uno puede congelarse óvulos y te puede resultar pero también puede no resultarte entonces siempre hay que tener un plan B yo lo doy como consejo para evitar la frustración que es algo difícil de tratar y sobre todo en temas tan importantes como esto hay que documentarse claro yo yo me congelé los óvulos y todo y di por hecho que me iba a resultar el día que yo quisiera pero no fue tan así y curiosamente como siempre te digo me ayuda el de arriba nos ayuda fui mamá por segunda vez naturalmente que hermoso muy lindo y tengo una guagua de un año y dos meses ahora Santiago Santiago el primero es creciente de tres años y siete meses ocho meses y después viene Santiago que viene a consolidar esta familia bueno ya estaba consolidada pero ya éramos dos además mi marido también es hijo único entonces nosotros éramos antes era muy importante claro y mi marido tiene diez años más que yo entonces también los dos nos casamos grandes y él se casó por primera vez igual que yo grande yo a los cuarenta y él a los cincuenta mirá vivieron bien su vida de soltero y se dio perfecto exactamente vivimos bien la vida soltero él trabajaba yo también vivimos la vida y nos encontró la vida en una etapa más grande y hicimos familia más grande claro yo tengo amigas mías que tienen mi edad y ya tienen hijos que están en el colegio en media y me dicen y yo estoy partiendo yo estoy partiendo con la guagua con la mamadera con pero bueno es lo que yo decidí y estoy feliz de la vida y ahora y ahora luego después de siete meses de haber dado papa siete meses y medio de haber amamantado a mi hijo a los dos meses quedo esperando guagua de nuevo naturalmente sin sin buscarlo digamos y ahora estoy esperando guagua de siete meses seis meses y medio no falta nada no falta nada dos meses y medio me falta y voy a ser madre por tercera vez a mis 43 años ¿y es varón? es varón nuevamente me mandaron puros hombres puros hombres todos sí ¿y ya pensaron en hombres o no? se va a llamar Fernando igual que su padre que padre que lindo sí se va a llamar Fernando ¿y qué opina Crescente? el más grande de los hermanitos ¿cómo vive él ser el mayor? es un tema él él con el nacimiento de Santiago no se dio mucha cuenta pero con el de Fernando ahora está muy consciente de que va a ser que voy a tener un hermano me toca la guatita todo el tiempo le da besos a la guatita es exquisito está mucho más regalón yo creo que eso tiene que ver exclusivamente con el tema maternidad también y eso o sea es obviamente que es un tema para él porque él se está dando cuenta que él es el hermano mayor claro ya tiene un poquito más de edad para asumirlo para darse cuenta y empezar a ver eso claro yo lo hago partícipe también de esto le digo Crescente vamos a hacer esto mira tu hermano Fernandito ya viene en camino me está hablando hacemos como unos juegos un poco le digo Crescente me está diciendo que te vayas a tomar la leche ya me dice que le van a prestar su bicicleta ya entonces hago como estos juegos como para que él para que él también ya va creando un lazo aparte claro va creando un lazo exactamente está bueno qué lindo se te ve muy bien se te ve muy feliz y al final con un montón de sueños concretados no sé si seguramente tenés pendientes pero capaz que ya sean más familiares sí o sea los sueños pendientes que uno puede tener es ser feliz con uno mismo porque uno tiene la responsabilidad de ser feliz sí porque cuando uno tiene cuando la vida te ha premiado con cosas bonitas y todo uno tiene que trabajarse en uno mismo para ser mejor persona para ser feliz y aprovechar lo que tiene y eso lo aprendo mucho mi marido que es muy sabio en eso que él tiene mucho esa concepción de la vida de ser feliz de ser una persona agradecida y yo creo que tiene que ver con eso qué bueno hace falta gente así cerca de uno si es que uno no lo es porque lidiar con todo con toda la vorágine de todos los días las presiones que uno puede tener la situación externa y demás muchas veces pasa que uno se olvida de eso esa parte esencial que si uno logra encaminarse por ahí se hace todo más liviano todo lo demás claro y sobre todo entender que la felicidad está en uno mismo porque de repente uno se deja llevar por sobre todo hoy en día las redes sociales todo es mucho más rápido todo es mucho más perfecto todo es todo es el viaje increíble el auto espectacular la mujer guapísima el hombre guapo el exitoso la exitosa y al final tú te das cuenta aquí claro que al final eso eso es claro es súper lindo verlo pero en el fondo de todo eso estamos nosotros nosotros mismos que es sin la luz sin esto sin lo otro entonces la responsabilidad yo siento que está en levantarse día a día agradecer y decir ser feliz ser feliz con lo que uno tiene realmente obviamente que siempre planificar el viaje ir a comer al restaurancito que rico a mí me encanta eso y eso me hace feliz súper feliz yo siempre lo converso y digo me encantan esas instancias de mi vida y por eso me cargan las cuarentenas porque como que te privan de la libertad pero bueno también pienso y digo ahora tampoco es mucho lo que puedo comer porque estoy esperando guagua tengo que restringirme en algunas cosas me llegó justo el momento que estoy esperando guagua y estas cuarentenas por lo tanto no es tan malo el escenario yo creo que ya demuestra para esto tenés tu propia vida que las cosas llegan en el momento en el que tienen que llegar y mejor para que vos los puedas vivir de una forma más positiva más relajada y más a pleno entonces capaz que después de unos meses que el bebé ya esté más cómodo y que vos también tengas más ganas de salir porque me imagino que apenas nazcas no vas a tener ganas aunque te encante salir a conversar a comer algo y a tomar algo no creo que tengas ganas apenas nazcas claro uno va después haciendo esas cosas y hay que confiar confiar que todo va a salir bien y todo el tema buen mensaje ese bueno para ir terminando yo quisiera saber qué consejo o qué sentís vos imaginándote a tus hijos siguiendo un camino una trayectoria así en los medios o en la televisión no sé si es algo que te da ansiedad o lo vivís tranquila no tenés ningún ningún problema qué cosa decís tú no estar en los medios no que tus chicos después quieran tener una carrera en los medios oh ¿sabéis qué? buena pregunta nunca me la había preguntado fíjate me sorprendiste con la pregunta porque son preguntas que podrían ser absolutamente mira finalmente yo creo que uno tiene que realizarse lo que uno uno es feliz nuevamente vuelvo al tema la felicidad a mí lo que me importa es que ellos sean felices y que ellos encuentren su felicidad en lo que ellos quieren hacer porque no hay nada más gratificante en la vida yo creo que vivir de lo que uno le hace feliz de lo que uno uno siente que tiene ciertos talentos en la vida y cuando uno puede desarrollar esos talentos trabajar de esos talentos y vivir de esos talentos pucha que bueno ¿te fijas? entonces si eso está relacionado porque resulta que uno de mis hijos salió medio creativo y medio artista y todo si él es feliz con eso que lo haga obviamente yo como madre voy a tratar de inculcarle y mostrarle cuáles son los valores tratar de mostrarle cómo es el mundo digamos la verdad pero yo creo que no hay trabajo que no sea en algunos momentos difíciles porque uno siempre tiene trabajos que de repente se presentan conflictos pero si uno hace algo que a uno le gusta yo siento que uno es feliz y aquí la responsabilidad es ser feliz realmente ¿no? y aparte no se vive tanto como un trabajo sino el hobby de hacer todos los días lo que a uno le gusta exactamente uno tiene que darle las herramientas pero ellos tienen que aprender a identificar qué es lo que a ellos como vida los va a hacer lo más felices posible porque siempre van a tener conflictos y van a haber problemas y todo pero cuando uno está haciendo algo que quiere uno trata de superarlos de una forma más amena realmente y no te queda otra que la experiencia vivir y encararlo para para ser exacto y ser cauteloso también obviamente claramente eso bueno Pia nosotros desde Chile 24 estamos muy agradecidos por esta comunicación la verdad me encantó charlar con vos conocer todo este proceso que estás viviendo con tu tercer hijo cómo se fue dando y bueno tu vida también que es re interesante súper inspiradora para un montón de gente que hoy en día está tratando de seguir sus ideas sus sueños en un momento social en el que es muy difícil ¿no? pero bueno también está tu mensaje de tener esperanza de tener confianza en que todo se da y bueno hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante ser positivo todos todos de repente despertamos con el pie izquierdo y medio frustrado y todo pero bueno son instancias son instancias hay que seguir y hay que vivirlo bien digamos realmente y a cuidarse a cuidarse también sí, sí a cuidarse bueno entonces te agradezco y te mando un fuerte saludo de Chile 24 gracias a ti